El exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Pollo Carvajal, que fue muy cercano al presidente Hugo Chávez, llegó el miércoles a Estados Unidos, donde está acusado de tráfico de droga, armas y narcoterrorismo, por lo que podría pasar el resto de su vida en la cárcel, según anunciaron fuentes judiciales. La extradición del venezolano se llevó a cabo al día siguiente de que la Audiencia Nacional Española, un tribunal a cargo de las extradiciones, ordenara su entrega de manera inmediata a Estados Unidos, tras la luz verde definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que recurrió el pollo para evitar su extradición. Ojalá que Estados Unidos, no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente, como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes. Según la justicia estadounidense, Carvajal fue uno de los cabecillas junto a otros funcionarios venezolanos de alto rango, del Cártel de los Soles, al menos desde 1999. En 2006 habría coordinado con otros miembros del cártel el envío de más de cinco toneladas de cocaína, desde Venezuela con destino a Estados Unidos, pero fueron confiscadas por las autoridades mexicanas. Asimismo, Carvajal habría participado en 2008 en un encuentro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que acordaron que el Cártel de los Soles proporcionaría a las FARC dinero y armas a cambio de un aumento de la producción de cocaína. El venezolano alegaba que podía ser condenado a perpetuidad en Estados Unidos, sin posibilidad de recurso. El traslado pone punto final a la larga batalla judicial que libró Carvajal para evitar ser entregado desde que fuera detenido en Madrid en abril de 2019.